Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hubo un atentado en las inmediaciones del circuito de Arabia Saudí porque como sabemos fueron atacadas las instalaciones centrales del patrocinador global de la Fórmula 1, o sea la petrolera saudí Aramco y las principales agencias confirmaron el ataque terrorista y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el Gran Premio Arabia Saudí no está haciendo noticia precisamente por la actividad de los 20 coches en pista, sino más bien por la tensión bélica en Jeddah, al parecer la fábrica de Aramco muy próxima al circuito callejero de Fórmula 1 donde se disputaron los primeros entrenamientos libres de este día viernes fueron el punto estratégico de un bombardeo, rondaban los minutos finales de los primeros entrenamientos libres en la pista callejera arábiga, cuando a lo lejos se observó una gran bola de humo que llegó a observarse en el cielo desde el mismísimo circuito urbano hasta el campeón mundial holandés Max Verstappen se quejó mediante la radio de un olor a quemado que segundo más tarde confirmó su equipo oficial Red Bull que no tenía nada que ver con su coche mientras los pilotos cerraban su programa de los libres 1, en la distancia varios espectadores grabaron la autopista como se incendiaba la fábrica de Aramco las últimas informaciones ratificaron que se trató de un ataque con misiles por parte de UTIES un grupo insurgente ultra religioso y proveniente de Yemen que está en disputa con el régimen de Arabia Saudí estos autodenominados partidarios de Dios llevan protagonizando los días previos diferentes ataques confirmados por las autoridades locales de momento el gran premio de Arabia Saudí continúa con... bueno, sigue con su actividad programada y con su clasificación de la categoría Fórmula 2 durante la... bueno, durante la tarde del viernes eso sí, la FOM reutilizó unos planos aéreos grabados en la noche del día jueves para evitar tomas en directo que reflejen el supuesto estallido en las instalaciones del sponsor global de la Fórmula 1 y bueno, por su parte la Fórmula 1 no se pronunció al respecto la organización decidió continuar con el evento automovilístico a la espera de recibir informaciones oficiales provenientes desde Arabia Saudí con la esperanza de que haya sido tan solo un accidente laboral mientras tanto se tienen previsto que los... bueno, ya se hicieron los entrenamientos libres número 2 que bueno, comenzaron a las 18 horas de la tarde saudí hora peninsular en Española y acá en Chile... y acá en Chile se me imagina que se fueron las 8 de la... la 8 de la mañana y con luna precisamente y los focos del circuito de Jeddah iluminando la pista... la pista callejera saudí bueno, la agencia de noticias Reuters confirmó que... dice que un portavoz militar aseguró que los UTIs de Yemen lanzaron misiles y aviones no tripulados hacia la factoría de Aramco con el propósito de alcanzar la refinería de Ras Tanura y Ravig la agencia española AFP también se... bueno, secundó esta información y los rebeldes de Yemen fueron... reivindicaron el atentado así mismo la Fórmula 1 organizó una reunión de última hora con todos los directores de cada equipo y con cada uno de los pilotos no obstante, sí se celebró los entrenamientos libres número 2 pese a haberse retrasado 15 minutos el inicio de la sesión con motivo de... por el... por el motivo del ataque bueno, ya siguieron informando precisamente a la espera de cualquier comunicado oficial desde este mismísimo sitio web Canandriver España y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, ya no, ya no, ya no, ya no